¿Cuántas personas hay? Somos cinco en mi familia. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana y tres hermanos. ¿Dónde vives? Me vivo en Red Beach. ¿Cómo se llaman hermanos? Sí, mi hermana se llama Maisie y mi tres hermanos se llaman Hunter, Xter y Prepper. ¿Cómo eres hermana? ¿Cómo eres hermana? Maisie es baja y normal. Tengo el pelo rubio, largo y liso. Tiene los ojos azules. ¿Cómo se llama tu padre? Mi madre es ella y mi padre es Antony. Es alto, es delgada y es deportiva. ¿Te gusta el chocolate? Me gusta mucho el chocolate. Adiós. Hasta luego.